A continuación, Noticiero Primera Emisión, TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. Solamente se está permitido salir de casa para abastecer alimentos o medicina una vez a la semana, una persona a la vez. El uso de mascarilla es necesario y conservando distancia con otras personas de por lo menos dos metros. Es permitido circular los que trabajan en hospitales, farmacias y servicios esenciales que están en primera línea. Quedarse en casa salva vidas. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Hoy en Noticieros TVM. No hemos considerado volverlos a llamar. Inconformes por falta de transparencia en manejo de fondos. El docente está haciendo lo posible por acercar la educación. Además, en el departamento de Morazán, el Ministerio de Educación implementa nuevos proyectos. Porque no tenemos los equipos de protección personal. ¿Y esto qué conlleva? Las internacionales médicos peruanos protestan por falta de equipos. Esto y más a continuación. Para quienes nos ven a través de la señal de televisión migueleña y también a través de nuestras plataformas digitales, arroba noticieros TVM, muy buenos días. Jueves 14 de mayo, un clima bastante agradable que se presente en el territorio nacional. Y es así como nosotros también estamos sumamente agradecidos de que ustedes nos dejen entrar hasta la comodidad de sus hogares e informarse con nosotros. Damos inicio con todos esos 30 minutos de información. Vamos a iniciar con hechos internacionales. Y es que profesionales de la salud, médicos y enfermeras protestaron el día de ayer en Perú para exigir equipos de bioseguridad para la atención de pacientes de COVID-19. Pero no fue ese el único motivo de las protestas. También exigieron la destitución de los líderes del Ministerio de Salud y Seguro Social. Protesta de médicos y enfermeras en Perú. Profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en Lima y otras ciudades del país para denunciar la falta de equipos de seguridad para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Los manifestantes también exigieron la destitución de las autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social Es Salud, denunciando diferencias entre sus estrategias para combatir la COVID-19. Perú superó el martes la barrera de los 2.000 muertos por coronavirus, que ha contagiado a más de 72.000 personas en el país. Es el cuarto país latinoamericano en número de muertos después de Brasil, México y Ecuador. Según cifras oficiales, más de 630 médicos y 1.200 enfermeras peruanas contrajeron el virus. Una treintena ha fallecido. La situación también es bastante diferente en Europa, donde todo comienza a marchar con normalidad. Luego de algunos días de desconfinamiento, se sigue verificando que los ciudadanos cumplan con todas las medidas de seguridad para evitar que el virus del COVID-19 pueda tener un rebrote. Europa continúa con su lento retorno a la normalidad, tratando de no descuidar las medidas que han ido reduciendo los números y muy atenta a posibles rebrotes a consecuencia de la desescalada. El tercer día de desconfinamiento en Francia, con más de 400.000 tiendas reabriendo y miles de ciudadanos tratando de volver a sus rutinas, se ha visto marcado por un nuevo repunte en el número de fallecidos por coronavirus. 348 en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de muertos por COVID-19 a 26.991. El presidente Emmanuel Macron ya ha dejado clara su intención de corregir las actuales medidas en caso de que éstas no funcionen debidamente. En Reino Unido, el primer día de desescalada se saldó con 500 muertos y más de 3.200 contagios. En Inglaterra, aquellos que no pueden teletrabajar volvieron a sus puestos, con escenas caóticas especialmente en Londres, a la hora de coger el transporte público y respetar el distanciamiento social. En Escocia, Irlanda del Norte y Gales, hacen caso omiso a Boris Johnson e instan por su parte a sus trabajadores a seguir recluidos en sus hogares. En Ladis Poli, en la región de Roma, los surfistas vuelven a acoger Olas tras el levantamiento parcial iniciado la semana pasada de las duras restricciones que ha tenido que soportar el país durante los últimos dos meses. En Italia también hay divisiones internas. El gobernador del Tirol del Sur, una de las regiones con mayor renta per cápita del país, permitió esta semana la apertura de restaurantes, peluquerías o museos en un claro órdago al gobierno central y sus instrucciones. Muy cerca, en Austria, trabajan ya en originales medidas con las que intentar reflotar un sector servicios claramente afectado por esta crisis. El alcalde de Viena, Michael Ludwig, promete un vale de 25 a 50 euros a cada hogar para gastar en un restaurante o en una cafetería. Bueno, y a continuación damos inicio con los hechos nacionales. Y es que luego de darse a conocer la renuncia del comité fiscalizador que había conformado para los fondos económicos, la Comisión de Hacienda citó a estos miembros quienes no llegaron, enviando una carta de justificación. Por su parte, los parlamentarios mostraron su postura ante la renuncia. Veamos. La ANEP, la Cámara de Comercio, FUSADES, la ESEN y la UCA son las instituciones que decidieron renunciar al comité que fiscalizaría los 2 mil millones de dólares que aprobó la Asamblea Legislativa al Ejecutivo y las cuales estaban citadas a la Comisión de Hacienda, pero no se hicieron presentes y solo enviaron una carta de justificación. Pero nosotros, al leer la nota que han mandado, creemos que los motivos por los cuales ellos deciden renunciar irrevocablemente están sumamente explicados en la misiva. No hemos considerado volverlos a llamar. Hemos leído la nota que todavía no ha ingresado oficialmente, pero sí la vamos a ingresar a la próxima plenaria. Pero si es necesario, podemos platicar con ellos. Ellos están alentos a asistir. El presidente de la Comisión dijo deben analizar bien esta situación y tomar la mejor decisión, ya que existen fuertes denuncias de la mala administración de estos fondos. El tema aquí no es solamente de estar corriendo con estar aprobando préstamos. Hay señalamientos muy fuertes de cómo se están utilizando estos dineros. Y hay señalamientos muy fuertes de que están siendo un despilfarro enorme. Y por esa razón es que han renunciado definitivamente los miembros que le iban a dar la transparencia en el manejo de estos 2 mil millones de dólares. Según el presidente de la República, el motivo de la renuncia de estos organismos fue no estar en la disposición de someterse a una revisión patrimonial. Algo a lo que no están obligados, según lo explicaron los parlamentarios. Como todos lo sabemos, nunca estuvo en el espíritu del legislador que ellos fueran los administradores del dinero. Es decir, en ningún momento estarían llamados a manejar dineros. Segunda argumentación. Estaban llamados a fiscalizar el manejo de dineros por parte de otros funcionarios. De tal manera que ni por una ni por otra razón están ellos obligados ni llamados a rendir declaración patrimonial. Qué mal se ha visto esa confrontación y esos señalamientos ridículos que han hecho, por ejemplo, atacando a la academia y al sector privado de que por no presentar una declaración de probidad cuando el mismo gobierno tiene una enorme cantidad de funcionarios que no lo han presentado y además ellos no tienen por qué presentar una declaración de probidad. Las instituciones por su parte manifestaron que uno de los motivos por los cuales renunciaron fue la falta de información. Ante esto, la diputada Jance Urbina, durante la comisión, dijo que queda en evidencia que el gobierno no tiene un plan para poder enfrentar la pandemia del COVID-19. También es claro en el sentido de que no han contado con ningún plan. No hay un plan, no hay una propuesta de ruta, de trabajo para la atención a la emergencia. Y esto sí es altamente preocupante porque eso indica que estamos, confirma que muchas decisiones son altamente improvisadas. Ahora que ya no existe un comité contralor, se desconoce si los diputados estarían en la disposición de dar sus votos para ratificar estos 2 mil millones de dólares. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz. En más información, ante el inicio de la cuarentena en el mes de marzo en nuestro país y el cierre de los aeropuertos, eso también impidió el retorno de cientos de salvadoreños en el exterior, tal es el caso también de los que se encontraban en Costa Rica, quienes también ya están siendo retornados a nuestro país. Sé que han pasado ratos malos, sacrificios con su familia, el tiempo que ha pasado la gente afuera no ha sido el mejor, pero gracias a este esfuerzo que se ha dado, ya la gente está volviendo a su patria. Son el quinto grupo que retorna y lo estamos haciendo pausadamente. Así que, bienvenidos a su casa. Van a pasar a una etapa de cuarentena, pero sé que después de eso, las vidas cambiarán. Muchas gracias. Privilegiada, bendecida y agradecida. Hemos recibido una atención 24-7 de parte de la embajadora Patricia, el señor ministro, el doctor Romero y el licenciado Alex Castillo. ¿Por qué lo menciono? Porque nos dieron cariño. Miren, hemos llorado, hemos reído junto con la embajadora. No nos hizo falta ni comida. Yo padezco de artritis reumatoidea. A mí no me hizo falta mi medicamento, ni a mi esposo, ni a mí. Indudieron, yo creo que hasta de más. Tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero estas personas hicieron la diferencia, les voy a decir. Nosotros ya tenemos, ya vamos para casi tres meses de estar fuera del país. Extraño a mi nieto, porque uno de abuelas, Dios mío, ¿verdad? Extraño a mi nieto, a mi familia. Pero ellos hicieron que la estadía hiciera menos dolorosa de la casa. Agradecida. Bueno, así la información. Y continuando, también el director departamental de educación de Morazán están haciendo llegar guías físicas a las diferentes escuelas para acercar la educación a niños y niñas, ya que muchos no tienen acceso a Internet. Las clases a distancia se vuelven muy complicadas de impartir debido a que no todos los hogares cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para ello. El director departamental de educación de Morazán afirmó que son 41 mil los estudiantes provenientes de 12 municipios de esta zona que están recibiendo clases con este sistema. Por ello, están haciendo llegar algunas guías físicas hasta las escuelas para que así los directores puedan distribuirlas. Cada docente está haciendo lo posible por acercar la educación a los niños y a niñas. ¿Esta guía es para qué niveles educativos son? Desde parvularia a cuatro años hasta segundo año de bachillerato. Vienen 9.500 en todo. La mayoría me dicen que sí están cumpliendo con sus tareas, pero hay zonas que no hay acceso a Internet, no tienen también teléfono, escasos recursos de muchas familias, pues no da para eso. Entonces ellos lo están haciendo un poco más diferente y tampoco estamos exigiendo que si no han entregado esas tareas no se les va a calificar. Entonces tendríamos que buscar otra metodología después para poderles apoyar en esto. Además, afirmó que no están siendo muy estrictos respecto al cumplimiento de las tareas debido a que son conocedores de la problemática con respecto a las clases vía Internet la dificultad que se genera. Sin embargo, están tratando de implementar métodos para poder hacer más accesible la educación. Una de esas estrategias es a través de una radio. Estamos esperando lineamientos de la señora ministra para dar continuidad. Ya hay un convenio con la radio y solo eso estamos esperando la metodología a utilizar para darle continuidad ya a esta radio. e incluso yo tenía propuesto ir a otros medios de comunicación como de cable, por ejemplo, Mocicala, ir a ver qué convenios podemos utilizar, la radio Segundo Monte. Esto todavía no es una realidad pues están esperando las directrices por parte del Ministerio de Educación. Pero de realizarse muchos niños y jóvenes se beneficiarían en gran manera pues podrían recibir sus clases y hacer sus tareas de una manera más fácil. Con imágenes de Saúl Morales informó para Noticiero CBM Michelle González. Bueno y por supuesto excelentes iniciativas para afrontar la pandemia y por supuesto que también los estudiantes puedan tener acceso a todas sus guías en estos días tan difíciles. Les invitamos a que nos acompañen a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Saludemos la patria orgulloso e hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos. Aunque parece que todo nos separa hoy estamos más conectados que nunca. Cuidémonos entre todos para que pronto gritemos unidos libertad libertad claro el internet que nos une. ExploreTours te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental. Descubre tu camino viajemos juntos para más información de nuestros paquetes y servicios búscanos en las redes sociales o escribe a nuestro correo electrónico info arroba exploretours punto com ExploreTours deja que el mundo te sorprenda. La mayoría de nosotros no puede hacer mucho excepto tener esperanza la esperanza y seguridad que te brinda un gobierno local que trabaja por ti y para ti así es desde la alcaldía de San Miguel trabajamos sin parar brindamos soluciones entregamos más que protección y alimentos entregamos el corazón para llevar a nuestra gente fe alegría y esperanza Miguel Pereira gobernando en grande por supuesto nosotros continuamos y agradecemos a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo por medio de nuestras plataformas digitales saludos cordiales a nuestros hermanos en el exterior que deciden informarse con nosotros en esta primera emisión de noticieros de televisión migueleña a continuación daremos paso a los hechos de último momento y compartimos con ustedes que la policía nacional civil informó que ubicó a varios sujetos en el interior de una vivienda con apariencia de pandilleros quienes al huir dejaron abandonadas armas y drogas en la vivienda ubicada en Santa Ana se encontraron dos escopetas calibre 12 una pistola Smith y también 250 gramos de marihuana según lo reportado por las autoridades además varias familias del barrio Las Flores del municipio de San Francisco Gotera se vieron afectadas ayer en horas de la noche luego de que sus casas se inundaran debido a las fuertes lluvias que se percibieron en la zona protección civil municipal informó que están evaluando los daños ocasionados por las inundaciones y al momento no se ha cuantificado cuántas viviendas se vieron afectadas en la provincia de Ilopango también se registraron inundaciones raíz de las lluvias el día de ayer por la noche varias familias se vieron afectadas las casas se inundaron en su totalidad como pueden observar en sus pantallas bueno y también queremos que ustedes conozcan la situación del clima durante este día en nuestro país por supuesto esta información la podrán observar en estos momentos sobre el territorio salvadoreño precipitaciones en el sector oriental estas condiciones van a tender a mantenerse durante las primeras horas de la mañana en cuanto a los fenómenos significativos para este día tenemos el viento del este y noreste sobre el territorio salvadoreño durante las horas de la mañana y la noche con velocidades de 6 a 16 kilómetros por hora para la tarde el ingreso de la brisa marina con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora una vaguada se ubica desde el territorio de Honduras hacia el mar Caribe lo cual sumado a la humedad proveniente del Caribe y del Pacífico en horas de la tarde va a propiciar que tengamos la ocurrencia de tormentas de moderada fuerte intensidad en el sector norte y la cordillera volcánica central de nuestro país en cuanto a las temperaturas máximas este día San Salvador con 32 grados Celsius Santana con 35 grados Acajutla con 34 Semil con 37 Nueva Concepción con 36 grados Celsius y La Unión con 35 grados Celsius esto va a generar que tengamos un confort térmico promedio sobre nuestro territorio que va a oscilar entre la guerra de Arabia Cálido nada más para aquellos sectores altos del país y esperamos un ambiente templado durante este día las temperaturas mínimas para el día de mañana San Salvador con 21 grados Celsius Santana con 22 Acajutla con 25 Semil con 24 Nueva Concepción llegando a los 23 grados y La Unión con 25 grados Celsius se generará que durante las horas de la madrugada el confort térmico sobre nuestro territorio se comporte entre templado y agradable a excepción de la zona costera que podría esperar un confort térmico cálido este es todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente Bueno y luego de esta información también es importante que ustedes conozcan la situación del tráfico vehicular en la ciudad de San Miguel y por supuesto con los detalles ya se encuentra listo nuestro director de prensa Fidel Hernández adelante buenos días buenos días que gusto saludarte también a nuestros amigos televidentes en esta mañana fresca mañana por cierto del jueves 14 de mayo quiero mostrarles cómo se comporta el tráfico a esta hora de la mañana sobre la avenida Roosevelt con bastante nubosidad del cielo esta mañana también con presencia de lluvia que hemos percibido durante la madrugada en cuanto al tráfico usted ve en estos momentos en el semáforo que estamos justamente ubicados que es la intersección de la séptima calle poniente y la avenida Roosevelt la mayoría de vehículos que como siempre en esta cuarentena están transitando son de las empresas autorizadas para trabajar así como también alguna presencia de unidades del transporte público que lo hacen para trasladar al personal de salud y otras instituciones que están laburando durante esta cuarentena así está la situación del tráfico a esta hora bastante fluidez en ambos carriles tanto el que va buscando la salida hacia el triángulo como el que viene del cementerio hacia el seguro social si usted va a salir de casa por favor tome las recomendaciones necesarias lleve su mascarilla lleve su alcohol gel también pues verifique si le corresponde salir a través de su número de duit también revise su vehículo y también tenga precauciones lleve su paraguas porque va a seguir lloviendo según el pronóstico del ministerio de medio ambiente y recursos naturales es el informe que tengo para compartir con ustedes a esta hora voy contigo Tirsa como siempre agradecemos a nuestro director de prensa por el informe del tráfico vehicular recuerde esto en la ciudad de San Miguel y por supuesto también queremos que ustedes conozcan la situación actual ante el covid diecinueve en nuestro país conforme a su última actualización correspondiente al trece de mayo a las once y cincuenta y cinco pm los casos en recuperación ascienden a cuatrocientos cinco casos en cuanto a las víctimas se mantiene siempre la cifra en veinte casos activos un total de seiscientos ochenta y siete y también casos confirmados en nuestro país se reportan hasta la fecha mil ciento doce con un total de novecientos noventa y cinco casos locales y los importados se mantienen en ciento diecisiete resumen de caso correspondiente al día de ayer setenta y cinco casos nuevos aumentó la cifra en el salvador treinta y un personas recuperadas y no se presentan o no se informaba de personas fallecidas así la situación en cuanto a covid diecinueve en nuestro país y por supuesto nosotros agradecemos siempre que usted decida informarse en esta primera emisión con noticieros de televisión migueleña recordarle las diferentes emisiones una de la tarde y siete de la noche y por supuesto mantenerse activos a través de nuestras cuentas oficiales arroba noticieros tvm de mi parte es todo por hoy espero también encontrarme con ustedes en este mismo horario el día de mañana y por supuesto a seguir las recomendaciones para evitar la propagación de covid diecinueve saludos cordiales excelente jueves para todos las noticieros las noticieros Gracias por ver el video.